Música Compañeros, nuestras vidas son tristes, fatigosas y cortas. Nacemos, nos alimentan para mantenernos, y en el preciso instante en que ya nos servimos, nos matan con crueldad espantosa. Ese es mi mensaje, compañero. ¡Rebelión! ¿Cuándo se dará esta rebelión? Quizás dentro de una semana, o tal vez dentro de cien años. Pero sí sé que se hará. Bueno, bueno, hay que empezar con la asamblea. ¿Hermano Oveja? ¡Hermano Oveja! ¡Avisa a los compañeros que va a empezar la asamblea! ¡La asamblea! ¡La asamblea! ¡La asamblea! ¡No hay tiempo que perder, hermano! ¡El señor Jones no demorará en volver de la taberna! ¡Ena! 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 ¡Ja! ¡La asamblea! ¡La asamblea! La rebelión de la granja para mí es una representación acerca de todo lo que es la sociedad, abarca de la clase alta, como se refieren a la clase baja, representados en animales. Mando muchos saludos y agradecimientos a la Universidad Ciencias y Humanidades por habernos apoyado en este proyecto. Sin que tu gran valor es ahora administrada por tus animales, ¿qué te parece? ¡No más eficientes que su propio dueño! ¡Te burlas de mí! No voy a permitir que esos animales se queden con lo que con tanto esfuerzo construí. ¿Dónde está el global? Justamente de él, es el que quiero hablar. ¡No! 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 ¿Qué pasa, Napoleón? ¡Habla! ¡Seguro se ha marchado porque no me trata! ¡Oh, oh! ¡Esperen! Recuerdo que estaban en la colina y vi que Snowball salió despavorido. No lo llamaba, pero no me escuchó. Hemos venido aquí a participar a la Feria del Libro de Ricardo Palma. Ha sido una función muy satisfactoria. Hemos presentado la rebelión de la granja, una obra de corte social, en la cual se manifiesta la importancia de cuando uno asume el poder hay que ser más democrático. El poder no debe llevarnos a la cima, sino debe ayudarnos a nosotros a comprender a los demás. Estamos muy contentos de esta participación. Agradecemos a las universidades y a las humanidades de darnos esta oportunidad de seguir difundiendo el teatro y dando un poco de nuestro arte a todos. Gracias. Gracias, amigos. Os prometo que mañana trabajaré más. ¡Búxer! ¡Búxer, hermano! ¡Búxer! ¡Está trabajando en exceso! ¡Hay que dejarlo descansar! Bueno, bueno. Continuemos que va a terminar la jornada. Dice, ningún animal se agarra para. ¡Napoleón! ¡Está faltando las palabras del gran Sardo Mayor! ¡La que está faltando aquí eres tú, Clota! ¡Ha llegado a mis oídos que te han visto complotando con Estobal! ¡Búxer! ¡Búxer! ¿Qué pasa, Búxer? ¿Por qué estás tan nervioso? ¡Han pasado más de tres semanas y Clota todavía sigue en considerio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abre, Clota! ¡Yo también lo extraño! ¡Ah! 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 ¡Chapa! ¡Ah! ¡Arriba la rebelión! ¡Incيد möchte! Muchas gracias, esta es una presentación organizada por la Universidad de Ciencias y Humanidades Gracias, esta es una presentación de la Universidad de Ciencias y Humanidades